Muy buenas chicas y chicos, soy JME y bienvenidos a Diesel Brother Track Building Simulator Bueno, ya sabéis que este juego es parecido a Carmecani De hecho le he probado un poquito de tiempo y deciros que Bueno, tiene cosas que están muy bien y cosas que están bastante mal Bueno, vamos a empezar Tenemos dos modos de juego, tenemos regular y free, vale No queremos entrar en piezas gratuitas ni cosas raras Así que entramos en regular que directamente sería el que cuando vamos a pintar alguna pieza Pues tenemos que pagar, cuando tenemos que hacer algo siempre tenemos que pagar Vale, tenemos, bueno pues cuatro personajes Guardián del dinero No te puedes llevar el negocio sin piezas, añadir o sustituir Y así que marketing que realices Y Heavy, una visión perfecta, la clave de conseguir unas camionetas perfectas Vale, prefiero este Camiseta roja, pantalones negros y gorra gris ¿Te gustaría formar parte del equipo? Vamos a ponerte a prueba Ser un mecánico de camionetas Diesel no es un trabajo fácil Siempre hay poco tiempo y el presupuesto suele ser demasiado reducido como para poder expresarse libremente A pesar de lo duro que es Es el mejor ¿Cómo va a ser el mejor trabajo de la historia? ¿Qué dices tú loco? Es el mejor trabajo de la historia Hay pocas cosas que deberías saber Pues hay pocas cosas que deberías saber Bueno, lo he estado probando un poquito Os enseño un poquito el taller, vale Eh, pues básicamente tenemos poco, vale Tenemos una mesa para reparar, eh, como en el Carmecani, vale Reparamos piezas, eh, tenemos la máquina de equilibrar las ruedas Montaje de ruedas Tenemos un transporte que es donde echaremos piezas para llevarlas Y... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues poquito más Bueno, empezamos aquí Tenemos tienda de repuesto, camionetas, marketing, encargo, gestión y tutoriales Vamos a hacer, eh, directamente encargo Bien, tenemos el primer encargo No quiero que me muestren nada Así que salimos de aquí Y tenemos, eh, una camioneta a nivel fácil Oye, no está mal Pinta el capó Pinta la puerta delantera derecha Y la puerta delantera izquierda Lo aceptamos Simplemente es, eh, darle un pequeño trabajo de pintura Bueno ¿Queréis saber uno de los puntos negativos que le he visto al... al juego? Lo llaman simulador Cosa que para simular yo debería de quitar la puerta desde aquí Pues no se puede Tenéis que quitarlo desde aquí Decidme, ¿Cómo quitáis la puerta desde aquí? A ver, tiene una pequeña solución Quitas primero la aleta Vamos a hacerlo en simulación, ¿vale? Para hacerlo en simulación Dejamos caer esto Quitaríamos la aleta Pillaríamos Ahora sí, el destornillador Y sacaríamos lo que es la puerta Bien A ver, antes de quitar la puerta Vamos a quitar el retrovisor Que el retrovisor está bien Bien El retrovisor Bueno, lo vamos a dejar Justamente Ahí Quitamos la puerta Esta puerta nos la vamos a llevar La ponemos aquí Y... Vale, y tenemos que hacer el mismo proceso Justamente aquí Para hacerlo en plan simulación Lo tenéis que hacer así Si no Lo estaréis haciendo en un plan Que... No se considera simulación Vale Tenéis que quitar las aletas Y ahora sí ¿Por qué os digo esto? Porque sin quitar las aletas Podéis quitar estos tornillos Y no mola No mola Vale, esperar un segundito El retrovisor Vale, pillamos esto Lo vamos a poner aquí Ya No Al suelo no Es difícil soltarlo Porque no No sabes que control Tienes de distancia Vale, hemos dicho Que eran las Puertas Y nos ha dicho Que era Coge un destornillador Pon la puerta Por la puerta Abre el mapa Y ve al chatarrero No tiene Vale, no tiene No tiene No tiene capo Bueno, pues aquí tenemos Las cosas que Principalmente Chatarrero Subasta Patio trasero Chorro de arena Que esto es muy, muy bueno Luego pintura Pegatinas Offroar Carreras Todo terreno Drag Y taller Vale Entonces vamos a ir Directamente al chatarrero Que es lo que nos pide Otra cosa Creo 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 Que se puede jugar Con Un total de cuatro personas Arreglando vehículos En online Y esto Puede ser un punto A favor Mirad Creo que me lo está diciendo aquí Mira, aquí está el capó Añadir al carrito Vale Y ahora tenemos que ir aquí Bien Lo tenemos aquí Vale Seis mil Quinientos Eh Treinta y nueve Está bastante Mal Bien Lo pillamos ahí Esto recordará Lo que es al Gold Rush ¿No? Cuando comprábamos las cosas Y luego salían Y tenías que cargarlo Pues Chicos Los creadores de Gold Rush Están metidos en esto Yo creo Vale Ahora tenemos que ir Al chorro de arena Vale Deciros El chorro de arena No es para todas las piezas Únicamente es para las piezas Que están Oxidadas A ver Se le puede dar a todas Sin ningún tipo de problema Vale Esto lo ponemos ahí Bien Tenemos esta barra Que nos va diciendo Cómo está el estado ¿Vale? Pero yo prefiero verlo En el capó Y dejarlo pues De la mejor manera posible Mirad Esto es una de las cosas Que le falta al Carmecani Esto es Si esto el Carmecani Lo tuviera Sería impresionante Vale Un poquito por aquí Vale Me he quedado un poquillo Ahí Bien Bueno Pues esa pieza está perfecta Por cierto Una cosita ¿Veis que pone 90% Ahí a la derecha abajo? Eh Esto me cuesta dinero Cada cosa que utilicemos Eh Tú 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 No te quedas al suelo Cada cosa que utilicemos Eh Cuesta dinero Cuesta Cuesta lo suyo Vale Esto lo tenemos Así que nos vamos directamente Al taller de pintura Pintura Ahí está Bueno A ver Necesito pintar esto El capó ha quedado muy bien Ya una vez limpito Mirad como queda Eh Pillamos las puertas A ver Las puertas No las he pasado Por el chorro de arena Porque No lo veo No lo veo Necesario Creo que la pieza Está bien Bueno Ahora si vemos Que queda mal la pintura O algo Pues eh Lo hacemos Bueno El cliente quiere Que lo pintemos En este color Lo cogemos Lo seleccionamos Sale ahí la muestra Pillamos la pistola Lo ponemos aquí Por cierto chicos Veis que lo tengo Ahora mismo En un punto cerrado Abajo a la derecha Veréis que está En un punto cerrado ¿No? Eh Yo eso lo puedo poner En abanico Agrandar A ver A mi me gusta Que pinte Ahí ¿Vale? En abanico No es La mejor opción Pero Pintas mucho De un tirón La verdad Mirad Esta pieza Me dice que ya está ¿Vale? Yo Voy a revisar De que no quede nada Mira Aquí abajo ¿Veis? Que no tiene el color Vale Ahora si Ahora Yo creo que está Bien pintada Bien Esa pieza Ya la tenemos Wow Bueno Yo creo que está Un poquito Lo que es diseñado Para Cuando llega A X Punto Mira Aquí arriba Falta un poquillo Me pone Que no está Al 100% No la tendré Que llevar Al chorro de arena Ah no Ya está Ya está Al 100% Pues lo que os digo Me gusta en abanico ¿Vale? Porque yo he sido barnizador Y cuando barnizaba Sillas y mesas Eh Siempre Era en abanico Bastante abierto Y a una distancia Vamos a gastar esto Por aquí A ver La pintura Es diferente Al barniz Pero Realmente No es diferente Esto nos cobran Creo recordar Que son 200 dólares Cada vez que llenamos La pistola Cada vez que llenamos La pistola Son 200 dólares Estos son cositas Que el carmecani Pues Debería de Mejorar Mira Yo ahora Puedo coger Reducir esto Y decir Oye Pues Lo quiero más En En punto ¿Sabes? Que sea así En redondito Básicamente ¿Para qué? Para rematar un poquito Lo que son los bordes Si nos agachamos Un poquito La parte delantera La parte de abajo Siempre Siempre Es muy fácil Que se quede algo Sin pintar bien Vale Esas pasadas Han sido un poquito malas Porque no tenía que haber hecho Esa forma Y tipo V Pero Bien Bueno Pues esto ya hemos finalizado Vamos a dejar esto En su sitio Que sería aquí Aquí También deciros No he traído Este simulador Antes Porque Principalmente Bueno Simulador Entre comillas Simula muy bien La chapa y pintura Pero Otras cosas No las simula Ahí va Tú 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 Que tarañas Es que es difícil Dejarlo Me tengo que poner ahí Nah Y se vuelca Tío Pues ahí Ala Así te vas Bueno Podemos ver Que no tiene fallos Antes de irnos Que está bien pintado Todo Bien Correcto Pues directamente Nos vamos Al taller Bien Pues empezamos Poniendo el capó Ponemos el capó Vamos a por las puertas Venga ahí ¿Qué más? Los retrovisores Ponemos este Y este ¿Por qué os he dicho Que creo que es Multiplayer hasta Cuatro personas? Yo creo que es cooperativo Porque hay cuatro pistolas Y Y no tiene sentido Que tengamos cuatro pistolas Para Para una persona Lógicamente No tiene ningún sentido Así que yo creo que sí Que es cooperativo Bien Apretamos aquí bien Perfecto Vamos a apretar el capó Vale El espejo ya El apretado Pues como veis No sé Tiene cosas Que son muy buenas Mejores que el Carmecani Y hay otras que No sé La mecánica Realmente No sé cómo será A ver Ya puede ser muy bueno Para mejorar La mecánica Del 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 Carmecani Vale Dejamos la pistola Pillamos las aletas ¿Podemos cerrar el capó? No 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 podemos cerrar el capó Si cerramos el capó ¿Cómo ¿Cómo hacemos esto? Bien Este tornillo de aquí Y este de aquí Bueno chicos Pues ahora sí Ya está Esta está finalizada Vamos a darle aquí Y cerramos Bueno La camioneta está 100% finalizada Vamos a ver Pinta la puerta Eso está hecho Terminar pedido Pinta la puerta Delantera Derecha Está Está hecho Está hecho Vale Eso está hecho No sé Como sale aquí marcado Supongo que será la muestra Del color ¿Cómo que tres? De encargo Enhorabuena Te has terminado tu primer pedido Tal, 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 tal Oye ¿Por qué me han dado tres? No me han dado cinco Tío Si lo he hecho muy bien Desde mi punto de vista ¿Eh? Vale No sé si pedir otro encargo Vale Tenemos un encargo fácil Vamos a comprarlo Bueno Vamos a hacerlo Es que he visto ahí comprar Algunas piezas Pin Ahí lo tenemos Vale Creo que nos ha dicho Que tenemos que comprar Esta parte trasera Nueva Compra Nueva caja LEN Compran un Porta equipajes A ver Tienda de repuestos Comprar Carrocería Caja ¿Cuál lleva? Hay dos A ver Espera, espera, espera Es que hay dos modelos Tío Hay dos modelos A ver que me fijo Como es Yo creo que es la corta Vale Esto hay que detener Un poquito lo que es la vista Porque las referencias Me he dado cuenta Que las referencias No son buenas Yo creo que es esta De aquí Yo juraría que es esta De aquí La voy a comprar A ver Que también podríamos repararla Pero es que nos dice Que la compremos Compramos Ahí está Y lo otro que quería Era un Porta equipajes Compra un Porta equipaje Vale Pues directamente Tenemos que ir a Piezas adicionales Porta equipajes Supongo que será este ¿No? Que diferencia hay Ah mira Si te lo marca Tío Te lo marca O no Si, si Te lo marca Te lo marca Dime que he comprado Bien el No, es que aquí No te lo marca Eso Eso está cerrado Aquí no te lo marca A menos que cuando compras Ya te lo dé por Si Cuando lo compras Ya te lo da por Te lo quita Vale Bien Bueno Otra cosa muy interesante Que tiene El Comprar En tema de Mira Esto ya ha venido Una de las cosas Que tiene muy importante El comprar Esto lo ponemos aquí Creo que había que ponerle Un tornillo Bueno En la vida real No sé si van sujetas Con un tornillo No Creo que sí Sí, sí, sí Sí Vale Eso lo tenemos Y la caja ¿La hemos comprado O no la hemos comprado La caja? ¿He comprado La caja o no? Es que no quiero Comprar otra A ver si he comprado Mira En el almacén La tenemos Vale, vale, vale Casi compro otra Es que como no se ve aquí Claro A lo mejor Las piezas grandes Pues no se ven Vale Tenemos que desmontar Esto Bien Vale Dejamos esto aquí Esto lo voy a dejar aquí Apoyado en la pared Si puedo Ahí está Un piloto A ver si me puedo agachar Ahí Para no tirarlo al suelo ¿Sabéis? Lo hago Plan Intentando simular Lo máximo posible Lo suyo también Lo podía haber dejado En la mesa Pero No se me ha ocurrido Vale Vamos a quitar El paragolpes Bien Este de aquí Sí Desatornillar la caja Vale Vale Me he quedado ahí Mirando Diciendo Digo A ver De donde es ese A ver Yo sé que estos vídeos Os van a encantar Lo que es la zona de Latinoamérica Os van a encantar Porque Sé que tenéis Muchísimas camionetas Pero muchísimas por allí Aquí en España No es muy habitual De hecho Ya os digo Yo Personalmente Creo que no Que no No hay muchas Sí Hay Ahí por la calle Pero no No se ven tantas Como Tendrás que Ah vale Verdad Vale Perdonar Perdonar Que no le he quitado El paragolpes Vale Lo dejamos aquí Ahí está Ahora sí Ahora ya me deja quitarlo Eh A ver Aquí en España Hay algunas Pero tampoco es que tengamos Que las veas Yo por lo menos No las veo todos los días En la calle Vale Esto lo vamos a mandar Al almacén Y esta La vamos a mandar A la camioneta Me dice que lo pinte Compra una nueva caja Desatornilla Traslada Monta la caja Yo creo que no Creo que no hay que pintarla Creo A ver Yo la pintaría Pero no me lo exige ¿Sabéis? Bien Ponemos este ¿Os habéis dado cuenta? Ah no Sí Están un poquito torcidos Los tornillos Digo yo Os iba a decir Digo ¿Os habéis dado cuenta Que el tornillo izquierdo Está torcido Y el derecho Está recto? A ver Lógicamente No es igual Que el carmecani ¿Vale? Tiene algunas cosillas Diferentes Pero No sé Tampoco lo veo A ver Mal El juego no está Por lo que estoy viendo Luego ya más adelante Ahora mismo no tenemos elevadores Supongo que Más adelante Podamos Podamos poner A ver A ver Cuando vais a tocar El tema de motor O el tema de ruedas Tenéis que tener Mínimo un gato Y aquí gato no hay Y aquí hay Pues No Es que gato no hay Ni siquiera Vale Voy a soltar Esto Ponemos la puerta Y creo que este Le tenemos Bien A ver Te lo vas a llevar Con la caja Blanca Con esa caja Blanca O que Vende Una vieja caja A través del PC Vale Correcto Vale Dejamos eso ahí Venimos aquí Gestión Transferir Almacén Pieza Seleccionar Modo Elegir Como la vendo Espera Creo que era Tienda de repuesto Vender Vale Me dan Buah chaval Al 95% Que está Pues Eh Lo vendemos Ya está No tiene más Bien Veamos a ver Termina el pedido Finalizar Pues ahí está Oye Otra vez Tres Tío Me ha salido Un logro aquí De 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 Steam Vale A ver si me deja Quiero ver Que es lo que hay A ver Vamos a ver Comprar Carrocerías Cabinas Ala tú Tres puertas Vale a ver Tenemos cajas Puertas Guardabarros Para golpes Piloto Marcos Barras 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 de rueda Barras de rueda Para la rueda Repuesto Puede ser O No sé Bien Tenemos El escalón Sistema de transmisión Cajas de cambio Tenemos Barra de dirección Reflejos Reflejos Que son La transmisión Directamente Vale Sistema de frenado Suspensión Piezas Vale Ya sé lo que es Suspensión delantera Y demás Ruedas Neumáticos Vale Muchos neumáticos Bueno Muchos neumáticos Y piezas Están bloqueados Las manguetas Cinco tornillos Seis Y ocho tornillos Llantas Ruedas tuneadas Todo terreno Clásicas Herramientas Vale Esto quiere decir Que saberían ¿No? Básica ¿Esto qué significa? Que me dan Lo que es decir Una pieza Directamente Para los vehículos Si yo acepto Lo que es decir Compro por 200 Me dan una pieza Aleatoria Puede ser Sistemas Sistemas de escape A ver Luego tendríamos Para El tema De las camionetas Marketing Encargado Bueno Estos son los encargos Perdón Que lo he leído mal Encargo Vale Tenemos aquí Otro encargo Que sería Comprar el elevador Abre el mapa Del chatarrero Oye Pues Lo voy a hacer Mira Normalmente No haría otro Pero Voy a hacerle Porque son 50.000 Vale Aceptamos Me ha dicho Que haga Actualización del taller Comprar elevador Bien Incluso Podría Comprar La plaza B Vale Voy a esperar No 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 Voy a malgastar El dinero Bien Tenemos el vehículo Que necesita ese vehículo Elevar el coche De momento Vale Lógicamente Es muy fácil Botón arriba Botón abajo Vale No podemos Girar la cámara porque si no Bien, yo creo que ahí está bien, ¿no? Podemos pasar, perfecto Abre el mapa Y ve al chatarrero Bien, bueno, las cosas van Bastante, bastante bien Vale, tenemos aquí un par de piezas Que tenemos que comprar, nos diría Añade el protector del disco del freno delantero Derecho a tu cubo Añade el catalizador de escape Bueno, aquí no lo marcan Añadir Y añadir Como veis, está todo lleno de piezas Esto es un cigüeñal, puede ser ¿Qué es? Inyectores, inyectores, tío Madre mía, también yo Confundí los inyectores con el cigüeñal Tela Vale, es como el carmecani Que, no sé Te vas rebuscando por ahí piezas Puedes encontrar cosas guapas Venga Vamos a comprar esto No me quiero enrollar Vale, lo compramos Todo está nuevo, ¿eh? Bien Cogemos el catalizador Lo echamos ahí Oye, el sonido está guapo, ¿eh? Y el protector del disco Creo que se llama Vale, ahí está Y nos vamos al taller A ver, es diferente Es muy diferente al tema del Rueda delantera derecha Esto no está bien traducido Está en inglés, además Eh... No sé Creo que deberían de... De currarse Un poquito mejor la traducción Es la rueda delantera derecha, ¿no? Derecha Bien Quitamos esto Quitamos la rueda, ¿no? Me ha parecido que la llanta estaba mal ¿No? No, parece que está bien Vale Se supone que aquí tenemos una pieza Que está mal, ¿no? Esperemos A ver Quiero ver primero ¿Qué me dicen? Soporte de rueda Delantero derecho Vale, lo tenemos que quitar Y esto se quitará Porque aquí solamente tenemos Esta herramienta Vale Primero quitamos la pinza Eh Tú Que te caes A ver Esto es un poquito más realista Que el carmecani Hay que reconocerlo Porque tienes que estar Con las piezas Una a una No es Eh... Llegas Pones Y ya está Que de hecho Creo que la pinza No hacía falta Que la quitara Para esto Tampoco hemos quitado Las pastillas Vale Dejamos esto aquí Pillamos esto Y lo ponemos ahí Quiero seguir viendo A ver ¿Qué me va diciendo? Eh... Quita el disco Quitamos el disco Y Habrá que quitar esto de aquí ¿Dónde estás? Ven para acá Vale Esto se quitaría Desde aquí atrás Y chicos No olvidéis dejar en la caja De comentarios Eh... ¿Qué os parece lo que es decir Este... Este juego En un principio yo Me parece entretenido Vale Ya montamos el Nuevo protector Que hemos traído Que en este caso Le tenemos aquí Vale Le ponemos ahí Este es el que está mal ¿No? Vale Pues esta pieza que está mal La dejo Ahí adentro Luego ya veré Si las puedo vender O... O qué es lo que puedo hacer Con ellas Bueno Los que sois aficionados A la mecánica Eh... Ya os digo Que... Os va a gustar Lo que es este... Este simulador Lo que es Sobre todo En el tema de... Como habéis visto El taller de pintura El taller de pintura Para mí Es lo mejorcito Que tiene Vamos ahí Bien Quitamos esto Ponemos la pinza Faltan las pastillas De freno Es lo que falta Bien Supongo que Monto la rueda ¿No? Sin ningún tipo de problema No me dirá luego Que desmonte La rueda Y todo Vale Esto lo tenemos ya Sí que Al principio Que juegas este juego Te puedes perder un poquito Yo cuando he estado aprendiendo Un poquito así Que he estado un ratillo Echando un vistazo A ver como funcionaba Eh... Sí que Me he perdido un poquito Al principio Pero No sé Una vez que le pillas Un poquito el truco Ya... Ya le tienes Mira El catalizador destrozado Aunque este Tampoco te pienses tú Que está muy bien Es el izquierdo ¿A que sí? El izquierdo Sí El izquierdo Mirando el coche Hacia adelante Vale Soltamos aquí El escape Eso no es Es este de aquí No sale todavía A ver si tiene más tornillos Ese que he quitado Vale Ese es el del escape Este también Entonces el catalizador Ya está suelto A menos Ah no No, no, no Espérate Que este es el soporte Del vehículo El catalizador Se suelta aquí Ahora sí Vale Pues esta pieza Que está mal también Me encanta Como suena Tío El sonido Es muy Muy bueno Vale Lo ponemos aquí Pillamos esto Y empezamos a apretar Lo primero que voy a hacer Es la sujeción Lo apretamos aquí Porque se quedan Porque se quedan en amarillo Porque tengo que apretarlos Dos veces Lol No sé por qué he tenido Que apretarlos dos veces Compra cuatro nuevos Neumáticos grandes Cuatro nuevos Neumáticos grandes Qué guapo Mira Te pone que estaba en carga Que estaba en amarillo Y que se Que no tenía carga Eh A ver Tengo que comprar Cuatro neumáticos grandes Neumáticos 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 Deportivos Hostia tío Grandes Ah mira De estos Vale Menos mal que lo marca Porque es que si no Si no me dices Una referencia de Eh De cuantas pulgadas O algo No lo sabes Vale Comprar Uno Dos Tres Y cuatro Vale Esto me raya Porque está en inglés Y yo con el inglés Pues no me llevo muy bien Derecha para el coche Las ruedas Vale Yo creo que Creo que lo que me está diciendo Es que las desmonte Que las cambie Vamos Ya está No tiene más Serán las cuatro ruedas A ver Yo digo que La traducción No está todavía Perfeccionada Luego tengo que echar un vistazo En el worso A ver si Si Esto está un poco más Para desmontar aquí No Vale Ahí Y esta máquina Funciona Ya está ¿No? Vale Si Ahora quitamos la rueda La ponemos aquí arriba Es que no sé Si son los pedales ¿Dónde tengo que tocar ahora Tío? No, no Si, si Allá abajo hemos finalizado Pulsa ver para coger Vale Me vais a dar un minutito Para traducir esto Porque no sé lo que me está diciendo No sé qué De continuar el proceso Lo voy a traducir Muy rápidamente Madre mía Chaval No me esperaba yo Lo que es decir Que un juego Que ya lleva un tiempo En el mercado Bloquea Bloquea El brazo superior Para continuar el proceso Eso es lo que pone ahí Bloquea A la hostia Tío Macho Presiona y mantenga El botón izquierdo Del ratón Para hacer Separar las llantas Valiendo Bueno Esto es la primera vez Hasta que se aprende Y ahora quitaremos este Bien Quitamos el neumático Este neumático No sé si vale o no Lo voy a dejar A ver Es que Si lo meto aquí No No lo puedo tener ahí La pieza se supone ¿Qué? ¿Qué es lo que pone? La pieza se supone Algo Nada La dejamos ahí Bien Tenemos esto Vamos a ir a por un neumático Mira Allí tenemos Que neumático más raro ¿No? Nunca había visto este dibujo Vale Lo ponemos ahí Ponemos esto Y le damos a la Así era verdad El botón izquierdo Quitamos el bloqueo La rueda ya está Y ahora sería equilibrarla Esto lo tendremos que bajar ¿No? Ahí está Vale Ya sabéis Como es un Simulador Que es la primera vez que le juego Y demás Pues Hay cosillas que Que hay que pillarle Vale Esto estaría Y esto está Vale Esta rueda la tenemos Quiere decir que A ver Si yo pongo aquí la rueda ¿En serio? Tío Pero si eso casi no entra ahí ¿En serio quiere montar esos neumáticos ahí? No, no Yo monto la rueda delante a la derecha Sin ningún problema Vale Vale, ¿y ahora qué? La delantera izquierda Vale Me va a ir diciendo la rueda que tengo que ir montando Pero si da igual La rueda que monte Las tengo que hacer todas Vale Pillamos la rueda Nos vamos aquí Ahora ya sabemos como va Eh Hay que meter esto Vale Ya está Simplemente Ponemos aquí Hay que poner esto de aquí Bien Cuando le pillas el truco Ahí está, ¿no? Cuando le pillas el truco Pues ya más o menos Sabes un poquito lo que Lo que te pide el juego Vale Pillo esto Ponemos aquí Bajamos Oye, pues no está mal, ¿eh? Vamos a ver Es un poquito más Mecánico Más trabajado Que en el Carmecani No está mal Pero tampoco es Nada del otro mundo Tampoco tiene nada En la vida real Es Cambiar un neumático De hecho las máquinas Lo hacen A menos que sea un neumático De camión O de tractor Que eso ya son locuras Bien Quitamos esta rueda Nos la traemos aquí ya Levantamos aquí La sacamos Y la vamos a dejar aquí Vamos a empezar a trabajar esta Bien No 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 la montes En serio, tío La has desmontado Y la han montado Ah, vale, vale Ya sé lo que me está diciendo Que la tengo que abrir ahora Ahí está Bien Ahí está Vale Dejamos esas por ahí Vamos a por la otra No va Me cago en la leche Digo yo A ver si rueda No, no Ruedan, tío Apenas Digo A ver si ruedan Digo Y llega hasta allí Bien Quitamos eso Lo ponemos aquí Rápidamente Que se vaya equilibrando Oye, no está mal Para el primer día Yo creo que Muy bien, ¿no? Vuelvo a repetir Creo que ya lo he dicho Dejarme En la caja de comentarios Vuestra impresión Sobre este juego Es Que os parece Si os parece Que está bien hecho Si Si lo veis así Un poquito pobre A ver Tampoco me ha costado mucho Me ha costado Creo que han sido Cuatro Cinco Cinco euros O así Cinco euros No más Vale, esto Tenemos ahí Lo ponemos aquí Claro, esto es pillarle El truquillo Y ya una vez que te haces Yo que sé Diez ruedas Ya toda la vida Las vas a hacer volando Vale, eso por ahí Eso aquí Vamos ahí Le damos Y empezamos a montar ruedas A ver Yo creo que a este coche Le vamos a ganar Mucho dinero Vamos Vamos Bien Dejamos esto aquí Luego aparte Creo que hay Un modo que es De De tuneo De las camionetas Que te dejan pintar Las diferentes colores Y No sé Te dejan un poquito De Creatividad Vamos a decir Bien A ver Bajar el vehículo Pone coche inferior Supongo que bajar el vehículo No, no No sería otra cosa Mirad ¿Veis? En carga Vale Vale A la tienda de calcomanías Será pegatinas ¿Veis lo que os digo? De calcomanías Si no lo pillas a la primera Te quedas ahí como diciendo A ver ¿Qué? Vale ¿Y qué es lo que quiere que le pongamos? Será en el lado ¿No? A ver Es que me ha dicho Trasládale No que le ponga nada Que el vehículo No ha venido aquí Tío Claro Que me he venido yo solo Es que soy Soy idiota Soy idiota Ya está Es que soy idiota Tío Que me he venido yo solo Que no me he traído el vehículo ¿Sabéis lo que ha pasado? Me he salido del taller Me he ido andando Y he dejado el coche aquí Y cuando he llegado allí He dicho Hostia Digo A ver A ver ¿Dónde voy a pegar las cosas? Vale Este le tenemos que mandar Al de pegatinas Aquí Ahora sí Ahora sí Claro Yo he hecho viaje Y digo ¿Se vendrá conmigo el coche? Pues no Vale Vamos a ver El lateral derecho He visto aquí una off-road Esta Mola Si la podemos Modificar A ver Tenemos la pegatina A ver En escala Si yo la hago así Ahí No tío Pero no me la hagas así Eso no me lo puedes hacer Eso no me lo puedes hacer Tío Es decir Le doy la vuelta Pero se da la vuelta No 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 tío Menudo editor Tronco Bueno La vamos a poner ahí De todas maneras No la veo tampoco Tan mal Vamos a ponerla así Nuevo A ver Ahí ya la tiene Pues le vamos a poner otra aquí No sé si me dice Que ponga alguna especial O no No sé Yo le voy a poner Un par de estas Vale La ponemos así Y Ahí está Bien Pues volvemos al taller ¿No? No me ha dicho Nada Le he puesto dos pegatinas Nada más Es que tampoco me ha dicho Que haga nada especial Ve a la tienda Ah Y coloca cinco 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 calcomanías No lo había leído Hold Roll Vale 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 Pues las que he pegado Me parece que no valen A menos que estén metidas En esa categoría A ver Cinco Hot Rock Vale Que son estas Mira Cero de cinco Pues le vamos a poner Esta Ahí Escalamos un poquito Bien Tenemos la primera Vale Espérate Porque Vamos a ponerla ahí A ver Tampoco tienen que quedar Perfectas Tener en cuenta Que esto simplemente Es para Para un cliente Yo no debería de ser Quien le pone las pegatinas Al coche del cliente Vamos a ponerle una En el capo Igual que esta Mira Tal como esta Ahí la tienes En el techo Diesel power Vale Lo ponemos ahí Y nos quedaría una Que va a ser en la parte Trasera Y le vamos a poner Pues no se tío La de la bandera americana Pues esa misma Si Ya esta No Vale Ya tenemos las cinco No puede ser Me parece que se me ha quedado Pillado el juego Menos mal Menos mal Pensé que se me había quedado Pillado lo que es el juego Digo ya esta Digo se ha liado Digo se ha liado Muchísimo Traslada el coche Al taller Taller de pegatinas Mover aquí Vende todo el material A ver Creo que no lo tengo que traer Tenía seis cosas Para vender Cuatro neumáticos Y Cuatro neumáticos Vender todo Ah Y el El Y el catalizador Y el otro No lo vendo Bueno yo le voy a vender Todo ya Es decir Que lo que tengo en esta caja Esto no se vende ¿No? Esto me lo quedo aquí De De recuerdo A ver Falta algo Termina el pedido Vale Bueno pues ya le damos a la E Y nos da Hola 71.000 Tío Extendido 1.000 casi Cambio de seguidores 312.000 Vale Tengo 616 Seguidores Se supone que La gestión Los seguidores Recompensa de seguidores Cuando llegas a 2.000 Se desbloquean cosas Bueno Se van desbloqueando Entonces Merece la pena A ver Para el taller Voy a comprar la siguiente Plaza O Esperar Antes de hacer algo Encargo Vale Tenemos un encargo Difícil Vale Yo creo que ya nos dejan Lo que es A ver Nos dan 3 A ver Nos dan Eh Hostia Es que tiene muchas cosas Eh Coluna Dirección Eje Amortiguación Muelles Este Este tiene curro de mecánica Vale Nos dejan 3 vehículos Con diferentes tipos de cosas Principalmente en este simulador Yo creo que voy a tirar a por el tema De la pintura Y la mecánica Más en el carmecani Vale Encargo Marketing Total de seguidores Tal Establecer número de días Esto Merchandising Seguidores Descuentos ¿Qué narices Tío Anuncios Lol Tío Vale Tiene muchas cosas Que tengo que Investigar Tengo que ver Mira Esto es como el carmecani Compras un vehículo destrozado Lo arreglarás Y Luego pues lo Lo vendes Lógicamente Una de las cosas Negativas Que tiene este juego Antes de finalizar El primer episodio Tengo que deciros Que tiene un problema Bastante grande Y es que no tiene Ninguna marca original Ni No sé Ni Jeep Ni Chevrolet Ni Ni Dog Nada tío Es que no No tiene nada Entonces Puede ser un pequeño problema Y esto que hay aquí Espérate un momento Porque esto a lo mejor Lo puedo arreglar Si yo me voy Un momentito Al Chorro de arena Esto lo puedo arreglar ¿A que sí? Porque me deja ponerlo Lógicamente Pues no sé No me da la impresión No me da la impresión Que lo está arreglando así A ver Poner se pone Pero No Esto así no tiene que ser Esto tiene que ser En el taller En el banco Vale Vámonos Esto tiene que arreglarse En el En el banco Segurísimo Oye Aunque le he quitado Mucho Muchísimo Osido allí Vale Vale Está 95% Vamos a repararlo Que a lo mejor En un futuro Me sirve Uy Casi Vale Ya está Este está reparado Bien 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 Pues este Lo tenemos nuevo A ver Tenemos aquí un almacén Lo podemos ir guardando Por aquí Y el día que haga falta Pues Directamente cogerlo Y utilizarlo Y utilizarlo Y utilizarlo No tiene más No No le quería dar ahí Perfecto Uy Casi 5% De daño Venga Le reparamos Que es un dólar Vale Ya está 0% Bueno Pues Estas piezas Ya Ya lo veis Las podemos reparar Yo creo que han copiado Mucho a Carme Cani Carme Cani Ya sabéis que lleva Muchos años Y Y realmente Yo pienso Que le han copiado Un poquito Demasiado Un poquito Demasiado Vale Eso lo dejamos así Por cierto Voy a coger una cosa Que ya sé Lo que va a ser Tío Era En compra Herramientas Una caja Un intent de una caja Creo que sé lo que es Míralo Ahí está ¿Por qué quiero esta caja? Muy sencillo Chicos Cuando desmonte un vehículo Las piezas Que le voy quitando Las pongo Justamente Aquí A ver Si no se buguea Y me deja dejarla En el suelo Porque se buguea En cualquier sitio Lol Se nota Se nota Que tiene Trabajo Con los de Del Gold Rush Bueno chicos Pues No sé si esto Pertenece a una serie Americana Último detalle Creo que sí Tengo que investigar A ver Aquí en España No se ha emitido Y Deciros que Bueno pues Si os gusta Dejarme en los comentarios Que os ha parecido Y yo pues Valoro Y digo Oye pues mira Voy a grabar más O directamente Este es el único episodio Que traigo Así que chicos Si os ha gustado Botadle a like Suscribiros Y nos vemos Adiós Adiós Adiós